¿Te has preguntado cómo se comunica una persona con sordoceguera? ¿Una persona que no ve y no oye? La mayor parte de la información la recibe en la palma de la mano por medio de un mediador o un intérprete. Lo más habitual es el uso del sistema dactilológico, por el que cada letra es representada por un signo. Ahora nace Dactils, un nuevo sistema de comunicación creado por una persona con sordoceguera que da un paso más allá. Traduce expresiones completas a sencillos gestos, que también se realizan sobre la mano, lo que resulta muy ágil para quienes se relacionan con la sordoceguera. Para su conocimiento y uso, la ONCE y la Universidad Complutense de Madrid han desarrollado la app Dactils, que te permite acceder plenamente a este sistema de comunicación y está gratuitamente al alcance de cualquier persona. Gracias por ver el video.